Bien, colegas, doy la bienvenida. Antes, un saludo cordial de parte de la directora de la UGELA Sángaro, la maestra Marleni Bordapilco, del jefe de área de gestión pedagógica, licenciado Efraín Condori Venegas, y del equipo de especialistas de educación secundaria. Bienvenidos, colegas, de la UGELA Sángaro, y muy en especial también doy la bienvenida a los colegas de las diferentes regiones que están presentes, que están uniéndose a nuestra reunión de capacitación del área de arte y cultura, que durará pues cinco fechas, cinco días. Bien, entonces, colegas, sin más preámbulo, hoy es el primer día de ponencias con la participación del magíster Jorge Luis Vázquez Velázquez, experto en temas educativos en arte y cultura, con el tema Estrategias didácticas para la enseñanza y el aprendizaje del lenguaje musical. Y a continuación, invitamos al maestro Jorge Luis a disertar el tema en referencia. Adelante, maestro. Bien, muy buenas noches, mi querido maestro Froilán Larico Luque, también por su intermedio, saludar a la señora directora de la UGELA Sángaro Puno, del mismo modo, a todo el equipo de especialistas, CBR, especialmente del nivel secundario, y a los colegas que poco a poco se van sumando a esta sala con este primer encuentro respecto a las estrategias didácticas de enseñanza-aprendizaje en el área de arte y cultura. Van mis abrazos cordiales a cada uno de los docentes de la zona donde ustedes radican o donde se desempeña, del mismo modo, a través de los docentes, a los queridos estudiantes de los sectores respectivos. Esperando el compromiso, la participación, la predisposición para desarrollar conjuntamente este evento. Hoy, como primera noche, se ha planificado un tema importante, así que póngase bastante cómodos. Hoy voy a tratar de hablar muy didácticamente para que lo comprendamos conjuntamente, porque yo sé que hay mucha experiencia, experiencia muy rica por parte de cada uno de ustedes, queridos colegas, queridos arte-educadores presentes. Bueno, nos convoca el tema del ciclo de conferencias virtuales 2 en este mes de octubre, Estrategias didácticas para la enseñanza-aprendizaje de arte y cultura. Y antes de entrar al tema en especial respecto al primer lenguaje que abordaremos esta noche, quiero señalar una frase muy importante que espero que cada uno de nosotros lo tomemos en cuenta. Tratemos de interiorizar esta frase importante respecto a la didáctica, ¿no? Toda enseñanza requiere de didáctica, por supuesto que sí. La didáctica es un tema que está estrechamente vinculado al tema de la educación, al tema de la enseñanza-aprendizaje. Y en consecuencia, toda didáctica enriquece la experiencia, ¿no? Esa experiencia que tiene que convertirse en significativa. Recuerdo que el primer ciclo de conferencias que llevamos a cabo hace algunos meses atrás, respecto a la programación, evaluación y uso de la tecnología para arte y cultura, hablamos lo importante que es convertir la experiencia en significativa. ¿Qué significado tiene para la vida del estudiante lo que nosotros estamos promoviendo didácticamente? Y toda experiencia, por supuesto, toda experiencia significativa tiene que dejar una huella. Y en eso debemos preocuparnos nosotros, queridos docentes, en dejar huellas a través de nuestra experiencia, en sembrar semillas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de huellas, lo dije hace poco en un congreso internacional que estuve también de ponente por la Escuela de Bias Arte de Piura. Esa huella, que a lo mejor nosotros podemos llamarle huella didactilar. Seguramente ustedes también recordarán algunas etapas de la época escolar, sobre todo cuando ustedes atravesaron, igual que yo, algunas experiencias que dejaron mucha huella en nosotros de algunos maestros y que se han convertido en significativas, ¿no? Que marcaron historia, como se dice. Entonces, ¿qué es la didáctica? Cuando hablamos de didáctica, debemos estar totalmente convencidos que ésta nos ayuda a tomar decisiones y a organizar de manera efectiva nuestra práctica pedagógica, ¿no? No podemos avanzar sin ser didácticos. La didáctica es fundamental, ¿no? No podemos improvisar nuestra práctica pedagógica. No podemos trabajar al azar sin una ruta, sin un camino a seguir. Tenemos que, sobre todo, planificar, organizarnos y poder considerar ciertas situaciones que hoy los planteo como una especie de preguntas, el cual nos van a ayudar a reflexionar sobre nuestro quehacer pedagógico. Para realizar una práctica efectiva, una práctica pedagógica, cuando consideramos qué enseñar. En este caso, obviamente, nos evocamos a enseñar arte y cultura, ¿no? ¿Cómo enseñar? Que se refiere a la forma, cómo vamos a trabajar dentro y cómo vamos a promover fuera del aula y, sobre todo, en estas épocas de pandemia, de virtualidad, de educación remota, que, obviamente, ya se anuncia la semipresencialidad y la presencialidad, Dios lo quiera, ¿no? Entonces, ¿a quiénes enseñar? ¿Con qué estudiantes estoy contando? ¿A quiénes va dirigida mi práctica didáctica, mi práctica pedagógica? ¿Cuándo y cuánto tiempo enseñar? Sabemos que en las aulas o en esta virtualidad tenemos un tiempo limitado. Hay que ser conscientes que tenemos apenas dos horas pedagógicas, que el tiempo se va rápido y quisiéramos avanzar muchas cosas, pero hay que ceñirnos a ese tiempo. Pero también nosotros podemos promover el aprendizaje autónomo de nuestros estudiantes, que ellos mismos, por su propia cuenta, continúen desde sus hogares o desde los espacios asincrónicos, vamos a decirlo, a continuar con esas ganas de aprender, pero para ello nuestra enseñanza tiene que convertirse en significativa y, por ende, didáctica, ¿no? Entonces, ¿dónde enseñar? A veces, dentro de aula, a veces fuera de aula, de repente, dentro de la virtualidad, sincrónicamente, asincrónicamente, ¿no? ¿Con qué y para qué enseñar? ¿Con qué materiales? ¿Con qué recursos? ¿Y qué es lo que quiero conseguir? ¿No? ¿Y cómo evaluar lo enseñado? Habíamos hablado de la evaluación formativa, que es fundamental. No la evaluación punitiva, ni sancionadora, ni condicionante a una nota aprobatoria, sino una evaluación que nos conlleve a ajustar, a mejorar ciertas situaciones de nuestra práctica o de lo desarrollado, ¿no? Entonces, en arte y cultura. Y, después que hemos visto el tema de didáctica, si estamos hablando de didáctica para la enseñanza-aprendizaje, entonces, acabamos de ver para qué nos sirve la didáctica. Este término está estrechamente ligado con la enseñanza y el aprendizaje. En consecuencia, también tenemos que abordar brevemente a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de enseñanza. Y es que cuando hablamos de enseñanza, sabemos nosotros, por convicción, por vocación de maestros, de arte educadores, que este término está ligado al don de enseñar, ¿no? Ese don de enseñar que nos ayuda a transmitir los saberes a otra u otras personas, ¿no? Así como a construir los aprendizajes significativos. ¿Correcto? Entonces, es importante conocer como parte de la enseñanza, nosotros estamos en ese compromiso de ayudar a transmitir los saberes, de ser los puentes, de ser los mediadores, no los dictadores, por si acaso, no aquellos que vamos a imponer lo que nosotros queremos que el estudiante aprenda. No, tenemos que tener oídos para escuchar las necesidades, para escuchar las preferencias, las problemáticas de nuestros estudiantes y abordarlo desde nuestra práctica de enseñanza. ¿Correcto? Entonces, desde esa manera estamos hablando de una pedagogía de la democracia, de la libertad, que escucha o que sabe escuchar a nuestros estudiantes. ¿Correcto? Y cuando hablamos de aprendizaje, siempre, siempre, hoy en día lo relacionamos con el aprendizaje significativo, aquel que nos ayuda a adquirir conocimientos, habilidades, valores y actitudes. Miren, podemos trabajar esos valores y esas actitudes desde el área curricular de Arte y Cultura, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia significativa. Ya le dije al principio, cuando es experiencia significativa o el cónclave de el aprendizaje que nosotros debemos promover en nuestros estudiantes. ¿Ok? Bien. Entonces, no nos olvidemos el área curricular de Arte y Cultura tiene un enorme potencial para el desarrollo y puesta en práctica de muchos de los aprendizajes que buscan alcanzar el perfil de egreso propuesto por el Currículo Nacional de la Educación Básica Regular. Todo lo que trataré de hablar de aquí en adelante va alineado, ajustado al Currículo Nacional que está vigente en la actualidad con respecto a la Educación Básica Regular. Mal haría yo trayendo consejos o tratativas que no estén alineadas al Currículo Nacional porque sabemos que todos como docentes estamos abocados a promover lo que se ha plasmado en este Currículo Nacional. Se habla de un posible cambio del Currículo Nacional modificatorias mientras no se dé aún tenemos que ceñirnos a este Currículo Nacional. ¿Ok? Entonces, este Currículo Nacional propicia desarrollar y expresar la creatividad ¿no? Comprender la realidad y plantear alternativas de solución imaginando nuevas posibilidades aquellas posibilidades que nuestros estudiantes muchas veces esperan muy atentos y emocionados de nosotros, sus maestros. También busca reconocer las influencias culturales que nos rodean quiénes somos y cómo nos relacionamos con nuestro contexto ¿no? en donde vivimos nuestro contexto local nuestro contexto regional nacional mundial en este mundo globalizado además de conocer la evolución de las sociedades a través del tiempo y comprender cómo afrontar los retos ¿Ok? Entonces, en definitiva el área curricular de Arte y Cultura busca que los estudiantes desarrollen sus propias maneras de explorar recordemos esto desarrollen sus propias maneras de explorar ¿no? representar y comunicar imaginativamente sus ideas sus sentimientos y sus emociones ¿qué interesante o? a través de los diversos lenguajes y o actividades de creación artística que nosotros ya conocemos y que nuestros estudiantes también muchas veces ya conocen como la música la danza las artes visuales y el teatro en el caso pues de nuestro país que está priorizado estos cuatro lenguajes cuatro disciplinas del área curricular en Arte y Cultura para la educación básica regular bien voy a proyectarles en este momento un video y voy a tratar de leer el contenido es un video motivador y que nos hace reflexionar sobre nuestra práctica pedagógica ¿correcto? hubo un gran pianista llamado Paganini algunos decían que era extraordinario las notas mágicas que salían de su violín tenían un sonido diferente y por eso nadie quería perder la oportunidad de verlo escuchando una noche el escenario estaba repleto de admiradores preparados para recibirlo la orquesta entró y fue aplaudida el director entró y recibió una gran ovación pero cuando la figura de Paganini surgió triunfante el público deliró el violinista se puso el instrumento en el hombro y lo que siguió fue indescriptible blancas y negras cusas y semicusas corcheas y semicorcheas parecían tener alas al volar al toque mágico de la de repente un sonido extraño interrumpió el ensueño de la platea una de las cuerdas el violín de Paganini se rompió el director paró la orquesta cayó el público estaba en su pecho pero Paganini no se detuvo mirando su partitura continuó extrayendo sonidos deliciosos de su puñolín el director y la orquesta admirados volvieron a tocar cuando el público se tranquilizó de repente otro sonido del jugador atrajo su atención otra cuerda del violín se rompió el director de la orquesta y la gente pararon de nuevo más Paganini continuó en pie impresionados los músicos volvieron a tocar pero el público no podía imaginar lo que iba a ocurrir a continuación todos los asistentes asombrados gritaron ¡oh! que retumbó la platea otra cuerda del violín se había rojo la tercera y el director de la orquesta no se detuvo la respiración del público cesó pero Paganini seguía como vigente con esa emoción arrancaba todos los sonidos posibles de la única cuerda que le quedaba en el violín el director envelezado se animó y la orquesta volvió a tocar con mayor entusiasmo el público iba del silencio a la euforia de la inercia al delirio Paganini alcanzó la gloria y su nombre corrió a través del tiempo no fue apenas un violinista genial sino el símbolo del profesional que continúa adelante aún ante lo imposible la resiliencia la resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida transformar el dolor en fuerza motora para superar y salir fortalecido de ellas importante esta reflexión mis queridos amigos queridos docentes que me gustaría en este momento escuchar la participación sobre alguno de ustedes con respecto a Paganini ese gran maestro que nos deja un gran mensaje que a pesar de todos los problemas las dificultades que se le presentó con el violín se rompió una cuerda se rompió la segunda la tercera se quedó con la última cuerda donde hizo lo imposible para acionar al público espectador y arrancar los aplausos y esto si lo trasladamos a nuestra práctica pedagógica a pesar de nuestras dificultades que podamos estar atravesando nuestras problemáticas que podemos estar atravesando debemos hacer como Paganini seguir adelante aunque sea con la última cuerda para poder hacer sonar esa gran orquesta que en este caso son pues nuestros estudiantes los que componen esa orquesta llamada educación en arte y cultura a ver de repente alguna participación o reflexión de alguno de ustedes respecto a lo que acabamos de ver para participar buenas noches magíster jorge me escucha si le escucho buenas noches con quien tengo buenas noches magíster edwin figueroa farfán de la región cusco de la ciudad de quillabamba a caramba cuánto gusto un abrazo fuerte hasta quillabamba cusco con referencia a lo expuesto y a lo visto es como la canción suena los caminos de la vida no son los que yo esperaba en ese entender este el docente siempre tiene que estar propenso dispuesto para que uno pueda motivar sobre todo o inclinar hacia la creatividad al alumno muchas veces el profesional solamente esperamos que esté todo en nuestras manos que tengamos todas las facilidades y si se presenta un reto no lo asumimos porque no contamos así como no le faltaba una cuerda a Paganini nos quejamos y nos frustramos y nos quedamos ahí pero la característica del artista o del profesor de arte es que a pesar de todas esas adversidades siempre debe de motivar al alumno a la creatividad porque en la creatividad está la solución de problemas que se puede plantear tanto en el alumno como en el educador entonces en conclusión es muy buena la reflexión que nos da este Paganini tomar en cuenta en nuestro día a día de la labor educativa muy bien muchas gracias mi querido maestro efectivamente usted tiene toda la razón esto lo trasladamos a nuestra práctica pedagógica esta reflexión de este video motivador sobre Paganini un extraordinario violinista en la historia del arte universal lo trasladamos para como usted lo dice motivar mantener viva esa motivación en nuestros estudiantes entonces pero para eso como docentes también tenemos también tenemos que estar bien motivados y sobre todo tener que nosotros mismos fortalecernos y estar bien convencidos sobre nuestra práctica pedagógica ¿correcto? bien quiero contarles algunas experiencias con total confianza algunas casuísticas de mi recuerdo personal desde época de mi niñez el cual los cuento con el ánimo de que también como docentes saquemos nuestras conclusiones y lo asociamos a nuestra práctica pedagógica sobre cómo es nuestro actuar con nuestros estudiantes ¿no? recordemos que la enseñanza el aprendizaje se da formalmente dentro de una escuela o de alguna institución como también se da de manera no formal fuera de la escuela en la sociedad en la casa también se da por supuesto y nosotros como educadores o arte educadores también educamos en casa y educamos en la escuela o en el colegio ¿no? primera casuística que yo recuerdo en casa tuvimos una guitarra familiar que mi madre se lo compró para mi hermano mayor pero que él no se destacó con el dominio de la guitarra pero esa guitarra toda la vida estuvo como una especie de un adorno colgado mi madre no conocía mucho pues del arte casi no nos permitía tocar esa guitarra porque tenía ciertos temores que rompamos las cuerdas a lo mejor como Paganini y nos agarremos a jugar con muchachitos a veces juguetones y malogremos o rompamos la guitarra ¿no? entonces yo me crié con esa sensación de que no debemos tocar de niños la guitarra entonces hasta que un momento cuando yo fui ya adolescente convencí a mi madre que me facilitara esa guitarra que esa guitarra estaba mal que estaba por gusto ahí de adorno que tenía que tener cierta utilidad pero sorpresa en esos entonces no había tutoriales no había nada no había internet y había que buscar alguien quien me enseñe quien me promueva y carambas yo no viví con mi padre él es un músico autodidacta este cantante y así que tuvimos que hablarle a mi padre que me enseñe a tocar la guitarra él tuvo un hijo dentro de su matrimonio a quien siempre le enseñó le cultivó el arte lo sacaba en los escenarios en las actuaciones en los eventos a cantar él lo acompañaba con la guitarra pero a mí no yo nunca tuve esa oportunidad ¿no? así que por ahí tuve una pequeña frustración con el tema de la guitarra entonces y luego él aceptó enseñarme a tocar la guitarra y yo con mucha emoción acudí con mi guitarra era una guitarra la que teníamos en la familia con clavijas de madera en las antiguas y así que cuando llego a que me enseñe pues en un lugar adecuado oh sorpresa mi padre no me enseñó derivó a mi tío que me enseñara también dominaba pero ese hecho me generó una secuela un sabor amargo y así que terminé por no aprender a tocar la guitarra entonces por ahí tuve una frustración en el tema de la guitarra y mirarán ahí una de las fotos con mi hija muy pequeña primaria hoy está en secundaria y acompañándolo con algunos tutoriales en la computadora porque yo no soy guitarrista damos algunos rasgueos sí pero este pero poco a poco ellos siento que van avanzando y el rol del docente mediador facilitador yo no soy profesor decimos a veces de música o de tal lenguaje ¿cómo voy a enseñar a el docente es facilitador es mediador de los aprendizajes ¿correcto? luego como tercer caso personal sucede que yo fui seleccionado en el tinto sexto grado de primaria para integrar la banda de música escolar ¿no? y lo hice con mucha emoción y recuerdo que tuve un gran maestro de la banda de música que nos motivaba incluso nos íbamos con sábados y domingos a ensayar y se venía el concurso de los desfiles y todo y yo sorpresa ese año ganamos este a nivel de concurso de bandas de música fue toda una ovación toda una emoción yo toqué la trompeta ¿no? me especialicé en esos en esos entonces de primaria con la trompeta entonces fue una experiencia grata para mí ¿no? luego este pasé al nivel secundario y cuando ingresé a la primera clase de educación artística se llamaban esos entonces ingresó a mi salón un docente con su acordeón el profesor Eli Cáser un profesor que jamás lo puedo olvidar y déjeme decirle que me impresionó tanto y todas sus clases ingresaba desde la puerta tocando el acordeón y era una gran emoción y sentimiento realmente una clase dinámica y yo siempre y es por eso que hasta el día de hoy yo valoro muchísimo al acordeón y creo que es mi instrumento preferido gracias a la experiencia de este maestro que no nos enseñó a tocar el acordeón sino que se evocaba él solamente a tocar para hacernos escuchar para la apreciación musical que es importante que nosotros promovamos ¿no? y luego el quinto caso que yo recuerdo es que ya estando en primer año secundaria un día exclusivo nos convocan a todos los interesados para componer la banda de música del colegio secundario y como yo había compuesto la banda de música en mi escuela primaria y cuando migré a otro colegio secundario entonces con esa experiencia yo opté por integrar la banda de música que alegría que en la banda de música secundaria habían otros instrumentos que no lo habíamos palpado en primaria porque en primaria solamente había el bombo los platillos las tarolas y las cornetas mientras que en secundaria ya el saxofón el clarinete etcétera ¿no? entonces recuerdo que el profesor de banda de música nos hizo una pequeña evaluación casting ¿no? a ver tocó la mesa ciertos sonidos a ver por favor imiten los sonidos que he podido realizar en la mesa entonces me tocó el turno porque hicimos una cola larga bastantes interesados de estudiantes para pertenecer a la banda algunos lo desaprobaba automáticamente no tú te vas no tú no eres bueno para esto ¿no? entonces hasta que llegó mi turno me esmeré y saqué los sonidos tal cual el docente había seguramente con cierta similitud y el profesor me dijo tú allá a la columna derecha y los que no sirvió a la columna izquierda cuando me pasó a la derecha una gran emoción para mí entonces nos enseñó una vitrina con los instrumentos musicales escojan qué instrumentos quisieran ustedes tocar y yo recuerdo que me antojé el saxofón me generó bastante curiosidad y un saxofón pequeño este de acuerdo a mi medida al tamaño de un este adolescente porque habían otros más grandes un poco antiguos y toscos que no me gustaban ¿no? me señaló y me dijo el profesor este va a ser tu saxofón aquí se queda todos los ensayos que tengamos tú vas a venir sacas tu saxofón y vas a trabajar ¿no? vas a ensayar entonces bien con mucha emoción la segunda clase me voy a hacer los ensayos de la banda de música como en muchos colegios por supuesto del día de hoy entonces cuando yo voy a sacar mi saxofón supuestamente me habían asignado ya no lo encontré en su sitio total pregunté y el profesor me dijo no te hagas problema este es igual y me entregó un saxofón viejo este oxidado este grande como todos los colegios estatales muchas veces los instrumentos antiguos y me decepcioné y desde ahí ya no quise saber más con un tema de saxofón no quise saber nada y me retiré de la banda de música entonces me tuve otra frustración ahí por el tema del saxofón entonces les he contado estas historias un poco personales porque quiero que interioricemos y reflexionemos sobre cómo estamos actuando con nuestros estudiantes como padres como docentes ¿no? estamos motivando estamos frustrando estamos conllevando a un aprendizaje significativo desde el arte o no lo estamos haciendo con estas casuísticas quisiera que reflexionemos todos por supuesto sobre nuestra práctica pedagógica entonces paso a la siguiente diapositiva y en consecuencia me tienen acá al lado de mi hija llegué a adquirir este saxofón por el cual hice la promesa en algún momento entonces bajo esta experiencia el tema de esta primera noche estrategias didácticas para la enseñanza aprendizaje del lenguaje musical en la educación básica regular ¿ya? entonces tenemos que estar bien convencidos qué es el lenguaje musical ¿no? al igual que el español o cualquier lengua o idioma la música posee su propio vocabulario el lenguaje musical no es más que el conjunto de signos o símbolos que permiten repletar e interpretar todas las características que posee la música el ritmo la armonía la melodía así como también la expresividad la intensidad el timbre o color y aquí quiero saludar aquellos arte educadores que a lo mejor son músicos de profesión y que seguramente me corroborarán lo que en la definición que estoy en este momento mencionando respecto al lenguaje musical entonces el lenguaje musical es muy importante viene desde épocas muy remotas desde la prehistoria los primeros sonidos aquellos hombres del paleolítico del neolítico usando algunos huesos algunas maderas algunas piedras algunos algunos artefactos para de percusión que poco a poco con con los sonidos de repente de la voz que se iban emitiendo para comunicar algo ¿no? a través del lenguaje musical podemos comunicar cosas situaciones que no lo podemos lograr de repente a través del lenguaje verbal o escrito ¿correcto? entonces debemos estar como docentes convencidos que la arte y cultura y el lenguaje musical en especial es un lenguaje intelectual no es cualquier lenguaje así que aquellos que piensan que no es un cursito es un lenguaje insignificante no por favor al contrario yo creo que es uno de los más sublimes y si no díganme ustedes por todo rincón hoy en día las cosas se comunican mediante música ¿no? y la música ha evolucionado mucho mucho del cual vamos a hablar en su momento entonces el currículo nacional nos habla de dos competencias en cuanto al trabajo con a nivel de arte y cultura de los cuatro lenguajes pero especialmente en música aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales que en este caso sería pues aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-musicales o manifestaciones musicales y crea proyectos desde los lenguajes artísticos que en este caso sería crea proyectos desde el lenguaje de la música ¿no? entonces cuando decimos aprecia miren la foto tenemos promover que nuestros estudiantes aprendan a escuchar ¿no? aprendan a diferenciar los sonidos aprendan a tomar atención frente a lo que se puede estar comunicando transmitiendo mediante lenguaje musical interprete decodifique haga la de receptor ¿ok? y cuando hablamos de crea es que estamos hablando de que el estudiante tenemos que enseñarle o conducirlo a que haga de emisor ¿no? de aquel mensaje musical ¿no? a que se exprese a que comunique a que pueda plasmar sus emociones sentimientos mediante el lenguaje musical entonces cuando hablamos de esta competencia aprecia de manera crítica manifestaciones artísticos culturales y específicamente a la música esta según el currículo nacional nos habla de tres capacidades percibe contextualiza y reflexiona quiere decir que estas tres capacidades nos tienen que promover que nosotros apoyemos a que el estudiante se convierta en un espectador crítico a que sepa apreciar de manera crítica la obra musical entonces a percibir al saber asistir a un evento a estar predispuesto a escuchar en esta virtualidad bueno de repente haciendo uso de algún artefacto electrónico no se puede todavía acudir a eventos y cuando hablamos de contextualizar cuando el estudiante tiene que aprender a principio a valorar a apreciar la música de su entorno local la música de su entorno regional de su entorno nacional y del mundo globalizado internacional entonces el estudiante tiene que conocer en qué contexto se va dando ese lenguaje musical y también al final tenemos que lograr que el estudiante aprenda a reflexionar ¿qué me quedará decir esta esta música? ¿qué mensaje? ¿qué me quiere transmitir? ¿para qué es importante? motivar al estudiante a que conozca los periodos de la historia de la música ¿no? esto que viene pues que tiene que ver con la evolución lo que le dije a un principio sobre la música desde la prehistoria cómo fue la música en la antigüedad en la edad media en el renacimiento la música bárroca en el clasicismo la época del siglo XVIII XIX la música romántica del romanticismo siglo XIX la música del siglo XX y de nuestras actualidades cómo evolucionaba pero como les dije no solamente este saber apreciar la música del contexto europeo occidental sino también de otros contextos como el nuestro también que somos un país rico y potente en música por supuesto desde nuestra época pre incaica ¿no? hasta nuestra actualidad entonces para eso para promover la reflexión por ejemplo plantearle ciertos retos en forma de preguntas a nuestros estudiantes ¿qué opinas sobre las manifestaciones musicales del Perú por ejemplo? ¿qué opinas sobre manifestaciones musicales de Latinoamérica ¿no? entonces eso lo podemos lograr en plenarias con los estudiantes de una manera aleatoria ¿no? entonces o también de una manera individual tanto colectivamente como individualmente y podemos usar una serie de instrumentos para ello como por ejemplo podemos usar fichas con preguntas cuestionarios etcétera ¿no? entonces es una forma como ya nosotros podemos ir trabajando las estrategias didácticas respectivas ¿no? entonces de mi modo en nuestro país 1962 Esteban Escobedo Acuña creo que es uno de los únicos o tal vez el único educador en el campo de la música que pudo escribir con todo el rigor con toda esa ciencia vamos a decirlo de la música pudo escribir una colección de libros de primero a quinto año para secundario desde ahí en adelante no he visto otro docente u otro arte educador profesional en la música que haya escrito con este rigor algún material exclusivo para estudiantes del nivel secundario claro que hay algunos que un fascículo hasta el mismo Ministerio de Educación ha sacado algunos fascículos que dicho sea de paso los fascículos y materiales he compartido en el drive y ya espero que ustedes puedan ver hay material valioso que les he compartido en la carpeta del primer día música es uno de Vicen hay información incluso hay modelos de planificación en cuanto a proyectos de música para desarrollar con estudiantes espero que ustedes lo sepan aprovechar está en el drive entonces sin embargo esta colección de este libro yo la pude obtener porque una biblioteca de cierto lugar por la antigüedad le dio de baja y lo botó yo por casualidad pasé por ese lugar y pude recogerlo y lo tengo en mi colección porque me gusta coleccionar bastante y he analizado y revisado y es importante estos libros los planteamientos incluso los considero válidos hasta nuestra actualidad de repente con algunas actualizaciones por el devenir de los años por la modernización pero como le digo desde ahí en adelante no he visto otra colección similar a esta de Esteban Escobedo Acuña un profesor de música y canto escolar e instrumentalista de OGOE egresado del Conservatorio Nacional de Música de Lima de repente algunos de ustedes cuentan con esta colección es un profesor de música y coro del Colegio Militar Leóncio Prado y de los colegios particulares Nicolás de Pírola Alejandro de Ustua y Colegio de Aplicación San Marcos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima claro con tremenda experiencia este vale la pena pues valió la pena que pueda este trabajar estos libros que fue avalado incluso por el ministerio en esos entonces de educación y como le digo muy valioso ¿por qué? porque en sus páginas interiores nosotros encontramos propuestas muy importantes para trabajar la creación de obras musicales de proyectos tal como lo dice ahora el currículo nacional a través de la práctica musical incluso nos pone pentagramas como leer el pentagrama de una manera dosificada progresiva desde primer año hasta quinto año secundaria entonces nos habla incluso de la cultura musical nos habla de apreciación musical tiene toda una sección de apreciación musical y dentro de esa apreciación musical nos habla de la música occidental de la historia del arte musical y también dedica para contextualizar tanto a nivel mundial y la música a nivel nacional del folclore de la música folclórica y etcétera de nuestro Perú o sea un libro una colección completa que fue trabajada con todo el rigor he compartido ahí unos libros de otros países cómo trabajan la música a nivel de secundaria revisen leer y obviamente también tenemos hoy en día gracias a la modernidad gracias a la web al internet donde podemos descargar mucho material entonces cuando hablamos de crear proyectos desde el lenguaje musical entonces según el currículo nacional nos habla de tres capacidades explora los lenguajes artísticos aplica procesos creativos y evalúa y socializa sus procesos y proyectos entonces estas tres capacidades que nos conduce considerarlo ya al estudiante como artista ok entonces y para eso tenemos que facilitarle todas las herramientas y las formas de tal manera que el estudiante desarrolle su potencial creativo reflexivo analítico entonces recreativo incluso la música es recreativa por supuesto incluso se habla hoy en día de la musicaterapia la música aplicada a la terapia sobre todo en esta virtualidad en esta pandemia que vivimos encerraditos y nuestros estudiantes encerrados pueden ellos hasta relajarse hasta usar como terapia el tema de la la música y cuando obviamente hablamos de explora los lenguajes artísticos nos referimos a que debemos canalizar formas y facilitar formas de que de tal manera que el estudiante pueda explorar buscar de repente en algún momento interpretar sonidos en otros momentos emitir crear sus propios sonidos con sus propios instrumentos aplicar procesos creativos cómo voy aprendiendo cómo voy dominando el canto o también de repente el instrumento musical el dominio en tocar cierto instrumento entonces voy registrando mis procesos creativos voy apuntando esos procesos creativos enseñándole apuntar esos procesos creativos a nuestros estudiantes y luego también tenemos que ayudarlo al estudiante para que evalúe y socialice sus propios procesos y proyectos para que ustedes saben que el fin de toda obra de arte es socializar es comunicar el ser humano nunca ha creado una obra de arte para sí solo para guardar para ocultarlo para esconderlo no es para comunicar para socializar entonces hay que animarlo al estudiante socializar sus proyectos a evaluar también auto evaluarse co-evaluarse también entre estudiantes es importante y de esa manera también están aprendiendo a apreciar por eso siempre he dicho que la apreciación y la creación van de la mano van unidos no van separados el aprecia y el crea y bueno no nos olvidemos de el rol que debemos tener como docente gestor el docente los docentes tenemos que ser gestores planificadores y mediadores ¿no? gestores yo recuerdo que cuando hemos estudiado la pedagogía a los que somos pedagogos de repente de repente aquí hay profesionales que están enseñando pero que no estudiaron la pedagogía en el arte siempre hemos llevado una asignatura proyección a la comunidad como el docente también tiene que proyectarse a la comunidad entonces si mi institución no tiene instrumentos musicales no tiene los materiales caramba como docente también puedo gestionar puedo buscar puedo tocar puertas puedo tocarle al gobernador regional al alcalde del sitio al no sé aquí por ejemplo tuve la oportunidad de gestionar la implementación de tres bandas de música en la zona donde me tocó trabajar en la región San Martín hace algunos años atrás entonces pude llegar hasta palacio de gobierno a la ciudad de Lima eran ahí algunos representantes de la PCM de Lima para entregar instrumentos musicales a comunidades rurales entonces qué alegría qué felicidad entonces hasta los padres de familia te aplauden te ovacionas como se dice en término musical facilitando estos instrumentos a aquellos estudiantes que no tienen la oportunidad entonces y eso creo que no es difícil hacer un documento elevarlo carambas a veces hay que aprovecharlo el docente también tiene que relacionarse hacer un poco de relaciones públicas para hacer autogestión con la compañía de su director etcétera al augele al gobierno regional a dirección regional etcétera aquí tenemos por ejemplo otra institución donde tuve la oportunidad de gestionar y entregar estos instrumentos musicales para beneplácito y para el aprendizaje que de alguna manera es importante contar con estos instrumentales lo que la institución educativa no cuenta con los medios a veces los padres de familia con sus propios medios apoyan hacen colectas actividades para comprar ciertos instrumentos pero por todos los lugares a veces podemos buscar o canalizar esa gestión o de repente si es que en algún momento nos toca ocupar algún cargo o alguna labor caramba impulsar como arte educadores y desde mis funciones que mejor que apoyar pues el tema del arte el tema de la implementación que emoción para esos estudiantes cuando se les hace entrega pues de estos instrumentos y también para uno como arte educador de haber cumplido esa misión de poder facilitar estos instrumentos estos materiales de mi modo le dije es importante que el estudiante registre en su diario de arte y cultura maneje un diario de arte y cultura acostumbrémoslo que es un cuaderno para registrar todos sus procesos también podría ser un diario este electrónico o digital por ejemplo este es uno de mis estudiantes del colegio de alto rendimiento de Junín de quinto año de que este bueno he seleccionado esta pantalla para mostrarles como poco a poco ellos ya tienen la costumbre de registrar todos sus avances con respecto a su proyecto musical ahí trabajamos por proyectos musicales ¿no? en un bimestre trabajamos un lenguaje artístico en el otro bimestre otro lenguaje y así sucesivamente y cuando nos tocó trabajar dentro del área de arte y cultura el lenguaje musical entonces hemos desarrollado prácticas de apreciación artística como prácticas de creación entonces este estudiante por ejemplo su proyecto fue este trabajar con la zampoña y este sobre todo con la zampoña y la flauta ¿no? la flauta dulce e interpretar algunos este algunas músicas algunos temas musicales de su zona y usarlo como un fondo este musical una pista musical vamos a decirlo para un video de promoción turística de su de su de su tierra de su zona ¿no? entonces y bueno él este ha registrado en que ha constituido su proyecto la opinión respecto a las manifestaciones musicales del Perú y en comparación con las de Latinoamérica el enfoque de creatividad cultura y de creación y también este sus ideas ¿no? como ha ido incluso considerando hasta la edición de sus propios sonidos emitidos con sus instrumentos musicales que ha sido producto pues de práctica tras práctica durante todas las sesiones claro que hay que ser conscientes que ya les dije y vuelvo a repetirle que las dos horas pedagógicas de 90 minutos muchas veces se convierten en cortísima para el trabajo que quisiéramos desarrollar pero no nos olvidemos que el fin según el currículo nacional del área de arte y cultura no es que nosotros estamos formando artistas profesionales si bien es cierto hablamos del estudiante como artista pero el estudiante como artista que tiene la oportunidad de explorar de recrearse de registrar sus procesos de socializar de acuerdo a sus preferencias a sus gustos pero también obviamente sabemos que tiene sus dificultades sus errores ¿no? entonces cuidado con de repente presionarlo al estudiante y obligarlo y exigirle a que sea como un profesional eso no puede suceder hay que comprender sus ritmos de aprendizaje también eso vamos a hablar la última noche del trabajo y bueno y si no los estudiantes no pueden acceder a este tipo de instrumentos si no hemos logrado hay que motivarlos a poder crear sus propios instrumentos como parte de su práctica de aprendizaje significativa ¿no? que el estudiante cree sus propios instrumentos usando algunos descubriendo en algunos materiales que cuenta en casa o que cuenta a la mano como por ejemplo miren esta zampoña con cubiertas de plumones esos plumones que se botan muchas veces vamos construyendo enseñándole o motivándolo a construir su zampoña si es de bajos recursos el estudiante no puede adquirir o no se accede también puede trabajar sus zonajas con chapas de botellas miren ahí con las botellas de los botellones de lejía un charango por ejemplo tipo de charango usando algunas cuerdas miren este tipo de saxofón con pedazos de tubos y accesorios para agua que incluso yo he tenido la oportunidad de ver los peruanos somos unos tromens creando he podido ver por ejemplo en Lima por mesa redonda o por algunos sitios a personas que elaboran este tipo de digamos saxofones con estos materiales con tubos con accesorios para agua y tiene un buen sonido y lo venden y la gente compra estos instrumentos porque es más práctico y más barato y emite sonidos basta que emita sonidos como para que el estudiante pueda descubrir algunos sonidos especiales que a lo mejor no lo tiene o no lo puede conseguir con algún instrumento convencional o sofisticado entonces también por ejemplo unas maracas con latas de gaseosas o pedazos de madera una caja de cartón para una guitarra una guitarra especial por ahí un instrumento que a lo mejor es creativo guarda otra forma pero emite cierto sonido entonces eso podemos trabajarlo también con nuestros estudiantes dentro de nuestras clases pues de música y de mi modo un tipo tuba con pedazos de manguera y embudo tipo de maracas nuevamente con pedazos de botellas plásticas con chapas plásticas o guitarras con latas de conservas tipo de tuba de banda con manguera y pedazos de botellón tipo timbal con baldes plásticos y láminas de plástico y algunas guitarras o con cajones y cuerdos o hasta cajones para la música criolla también podemos trabajar con nuestros estudiantes o sea hay una diversidad de oportunidades y de estrategias didácticas que nosotros podemos trabajar con nuestros estudiantes de tal manera que esto se pueda convertir en aprendizaje pues el significativo y obviamente el profesor de alguna manera tiene que asumir algunos retos ¿no? por ejemplo este es el instrumento que yo lo considero más difícil un instrumento usado hasta incluso en festividades populares pero hay un reto ahí a ver escuchen por favor un momento bien amigos nos encontramos bien nos encontramos con el profesor Jorge Luis Vázquez Vázquez bien entonces realmente bueno es un instrumento muy antiguo que viene desde épocas antiguas le llaman en la zona de la región San Martín la quipa y es muy usado en las fiestas tradicionales en las fiestas patronales para acompañar a otros instrumentos musicales y para darle un toque o un sonido llamativo comunicativo que ya está pasando el grupo musical con el grupo de danza porque recordemos que el arte es interdisciplinario eso vamos a hablar la última noche y se interrelaciona no camina solo la música va de la mano con la danza la danza con las artes visuales las artes visuales con el teatro y así entonces de alguna manera tenemos que promover el conocimiento y la exploración también con nuestros estudiantes bien aquí por ejemplo son 7 y 16 todavía tengo tiempo luego ya participaremos con sus preguntas y sus opiniones voy a abrir un link para que ustedes vean un pequeño tutorial sobre cómo trabajar con algunos sonidos rítmicos con nuestros estudiantes los cuales es para promover iniciar en el tema pues de lenguaje musical muy bien esto bueno de alguna manera nos motiva a considerar este tipo de ejercicios con nuestros estudiantes para ayudarlo en el desarrollo imaginativo y la destreza también por supuesto aquí tenemos otro consejo otro tutorial brevísimo no más respecto a cómo promover la enseñanza en el cajón recuerden yo soy surdo lo que hace mi mano izquierda hace tu mano derecha y lo que hace mi mano derecha hace tu mano izquierda ritmo de festejo 2 y dice así base de festejo 2 y dice así 3 abajo 1 arriba 3 abajo 3 arriba 3 abajo 1 arriba 3 abajo 3 arriba y esto suena así festejo 2 y bien igualmente espero que este pequeño tutorial nos pueda dar algunas luces para de repente aquellos que incluso no somos de la especialidad de música y a veces nos preguntamos cómo cómo motivar y sobre todo cómo promover algunas estrategias didácticas para convertir en significativa nuestra práctica de enseñanza y también en significativa el aprendizaje de nuestros estudiantes sobre todo el cajón para las bases rítmicas de la música afroperuana fundamental que como peruanos promovamos el uso de este instrumento toda vez que es histórico para nosotros y sobre todo cuando promovemos la valoración de nuestros propios instrumentos musicales de nuestros propios ritmos musicales de nuestros propios sonidos ya le dije recordemos que nosotros tenemos que promover que nuestros estudiantes aprecien no solamente aquellos ritmos que se vienen de fuera de otros países sino también el arte la cultura que se practica dentro de nuestro contexto local regional nacional e internacional bueno quiero en este momento también mostrarles un pequeño video respecto a la guitarra que de alguna manera se tiene que promover con los estudiantes la guitarra también es un instrumento muy complejo es un instrumento muy valioso e histórico y nuestros estudiantes también no pueden trabajar en este caso y a ir lo que quería mostrarles en este video bueno si no se escuchaba porque ya todos sabemos como es el sonido de una de una guitarra como a través de la virtualidad podemos promover el uso de ciertos instrumentos como los que le decía instrumentos que pueden ser convencionales instrumentos que pueden ser sofisticados que tenemos de diversos tipos como que también pueden ser instrumentos trabajados o creados por el propio estudiante instrumentos no convencionales o no conocidos o materiales de reciclaje para trabajar en lenguaje musical no es que hay pretextos de que si no tengo este instrumento si no tengo esto no voy a poder trabajar no voy a poder desarrollar mi clase de decisión sino todo por lo contrario es una gran oportunidad para que nuestros como ven nuestros estudiantes el pensamiento creativo es que los chicos también creen que son los instrumentos musicales y bueno si tienen un instrumento en casa hoy en día incluso se usa la web hoy en día incluso se usan a través de la computadora ciertos aplicativos para simular sonidos de una guitarra de un acordeón de un piano electrónico entonces hoy en día tenemos gracias al internet incluso magníficas oportunidades para trabajar ciertos sonidos entonces y también por supuesto crear nuestros propios temas musicales y no solamente temas musicales sino también el tema del uso de la voz el canto que es importante aprovechemos siempre también para promover por ejemplo los karaoke el canto de ciertos temas como para que el estudiante pueda ensayar pueda explorar los sonidos que emite a través de su voz los tipos de voces poder ir trabajando con los estudiantes y del mismo modo ahí en el DRAI incluso he compartido dos planificaciones con respecto a dos sesiones que se pueden trabajar una considerando el tema de uso de recursos del karaoke para trabajar la voz con los estudiantes como también de repente la composición la composición musical dentro del lenguaje musical se puede trabajar el desarrollo y la creatividad mediante la composición de ciertas letras musicales ¿no? en nuestro país tenemos grandes componentes grandes compositores y también podemos cultivar ello en nuestros estudiantes por eso le decía hay que considerar que a lo mejor no todos los estudiantes tienen el mismo ritmo no todos los estudiantes tienen la misma preferencia hay que considerar esos ritmos esas diferencias hasta incluso el puesto de donde viene mi estudiante ¿no? su contexto cultural ¿no? hay que considerar todos sus puntos claves para que nosotros podamos dirigir de una manera personalizada y convertirnos en puente y ayudarlo al estudiante a que pueda convertir esa experiencia en valiosa y significativa ¿no? entonces de repente unos digan yo profesor no soy tan bueno para este para tocar un instrumento musical pero si soy bueno para cantar ¿no? mi voz me ayuda entonces si es bueno para cantar puede usar las pistas musicales puede los que sí saben entonar los instrumentos musicales pueden acompañarlo al estudiante cuando hay que trabajar de una manera colectiva en la música tenemos que promover momentos de trabajo colectivo y momentos de trabajo individual entonces y también por supuesto otro estudiante o otro grupo de estudiantes me podrían decir profesor pero yo no soy bueno para tocar instrumentos ni para cantar pero sí apertura o tiene toda una posibilidad creativa para componer ¿no? de alguna manera se relaciona con la literatura ¿no? con el arte de la literatura el estudiante puede aprovechar para componer ciertos temas musicales entonces debemos buscarle aquellos motivos o aquellos pretextos para animarlo la composición musical también es otro punto que podemos trabajar con nuestros estudiantes entonces tenemos un sinnúmero de oportunidades y de opciones para trabajar con nuestros estudiantes pero para eso como docente nosotros tenemos que estar llanos a facilitarle esas herramientas a buscarle esos medios a poder otorgarle esas oportunidades ¿no? y de alguna manera también este a animarlo a asumir esos retos ¿no? cuidado con estar este señalando como aquel docente que cuando seleccionó a los chicos para a los grupos para la banda de música tú a la izquierda porque tú no vales para esto tú a la derecha porque tú sí sí sirves tú tú no tú sí ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado con ello hay algunas prácticas muy antiguas que se pueden rescatar que son positivas en cuanto a la enseñanza aprendizaje pero hay otras que hay que desecharlas y hay que cambiar y hay que convertirlos sobre todo no nos olvidemos en ese puente mediador el docente el rol hoy en día es el de mediador en cuanto pues al lenguaje musical bueno entonces con esto termino para luego pasar a las participaciones recordando que el fin del docente ante educador en este caso a través del lenguaje musical sobre todo en estas épocas de virtualidad en estas épocas de aprendizaje remoto nuestro gran reto desde esta computadora desde esta herramienta virtual como animamos a nuestros estudiantes para que de una manera sincrónica y asincrónica puedan hacer uso del lenguaje musical dentro del área curricular de arte y cultura para poder desarrollarse o para poder integralmente educarse educarse integralmente y recordando que como docentes tenemos que sacar la cara por nuestra área de arte y cultura tenemos que levantar la bandera y considerar que nuestra área es tan importante como las demás áreas curriculares que tenemos por supuesto en la educación básica regular bien entonces he terminado en este momento voy a pedir la participación ya voy a dejar de compartir para pasar a la pregunta a la participación o también a las experiencias que ustedes puedan compartir en esta primera noche respecto a su práctica pedagógica a ver un momento estamos 66 participantes en esta sala a quienes saludo por supuesto nuevamente y abrazo fuertemente a ver Jaime Aguilar ha levantado la mano le saluda el profesor Jaime Aguilar desde la ciudad de Arequipa bueno yo trabajo en la en la convención llevando el curso de arte y cultura solo destacar que ahora nuestro trabajo como docentes de arte y cultura se ha facilitado mucho con la tecnología con las nuevas TIC recordarles que si el estudiante el docente no posee algún instrumento musical siempre está el instrumento de la voz la voz es un instrumento natural que el ser humano puede desarrollarlo y es muy necesario que el estudiante empiece desde temprana edad desde la desde inicial primaria entonces se preguntarán algunos profesores pero cómo vas a enseñar a cantar si yo de repente no canto soy docente de repente de otra especialidad de plásticas de danza de teatro no canto no soy afinado no tengo ritmo entonces ahora tenemos diferentes tutoriales solo es cuestión de escoger este material y el estudiante por imitación empezará a desarrollar su voz por imitación entonces trabajar también con los docentes de inicial si ellos no tienen ese material los docentes de primaria facilitarles las clases los tutoriales de canto de esta manera los estudiantes de primaria pasarán a secundaria ya desarrollando sus cuerdas vocales y será más fácil desarrollar también el canto en secundaria hay que tener en cuenta que en secundaria los estudiantes sobre todo los varones cambian de voz hacen un cambio de voz por ahí entonces ahí tenemos esa dificultad también los docentes de arte de música cuando queremos hacerlo cantar a los jóvenes entonces ellos abren la boca y le salen los gallos no quieren cantar siempre se ve esas posibilidades entonces ahí resalta profesor el instrumento del canto canto es un instrumento natural que lo podemos desarrollar ahora con la ayuda de los recursos tecnológicos sin ningún problema ya no es necesario que el docente sepa tocar la guitarra sepa tocar el piano o sea sea entonado o maneje la lectura musical o maneje los arreglos corales no tenemos los tutoriales y el estudiante por imitación puede desarrollar este instrumento de la voz el instrumento del canto y como segundo punto también sugerir a todos mis colegas que no nos preocupemos tanto en el lenguaje musical tenemos la lectura la escritura musical y lectura musical esto también ya está a mi punto de vista un poco desfasado porque para mí la escritura musical se inventó en una época donde el músico no tenía la forma de registrar sus obras musicales entonces no había grabaciones no había audios y de esa manera nació la escritura y también la escritura musical pero ahora vivimos en una época donde el estudiante los profesores los alumnos pueden escuchar reproducir grabar hacer composiciones utilizar programas de edición de música los mismos karaoke infinidad infinidad de herramientas que nos obvian utilizar ya esta lectura y escritura musical que sí es recomendado de repente para aquellos estudiantes que formen un taller que sientan mucha inclinación hacia la música los de la banda los estudiantes de la banda a ellos sí de repente dentro de esos estudiantes se formará algún músico y como profesionales debemos darles esas herramientas a esos estudiantes sí enseñarles un poquito más a profundidad de repente todo lo que es la lectura y escritura musical el pentagrama la negra la blanca los compases todo lo que refiere a la tonalidad las escalas todo eso pero en general a todos los estudiantes no es necesario queridos colegas no es necesario yo he estado formando ya muchos estudiantes sin necesidad de decirles que es una negra que es una blanca que es el pentagrama no simplemente por forma auditiva con un instrumento musical los estudiantes aprenden por imitación y como lo vuelvo a repetir sí darle este material a aquellos estudiantes que tienen esa inclinación que tienen esa inclinación que van a seguir de repente más adelante una carrera musical para ellos sí de repente reforzarlos un poquito con esta teoría musical de la lectura y escritura musical entonces colegas de arte y cultura que no son de la especialidad de música no es necesario ahora no es necesario que los estudiantes trabajen un poquito la escritura de repente solo por cultura general que es la escritura musical o qué símbolos se usaban solo por eso pero la demás enseñanza es simplemente por imitación ya que tenemos reproductores ahora tenemos reproductores cada uno tiene su celular y puede llevarse grabado una melodía y simplemente escuchando y por imitación aprende compás aprende ritmo aprende figuras sin saber que lo está aprendiendo y no hacer tedioso el curso de arte y cultura en relación a la parte de música ese sería mi aporte profesor para todos mis colegas muchas gracias muchas gracias maestro Aguilar muy importante su reflexión su participación con respecto pues al trabajo didáctico a través del lenguaje musical efectivamente ahora las nuevas generaciones de estudiantes ya nos llevan de encuentro mientras una conclusión tan importante no hagamos tan tedioso la enseñanza pues del lenguaje musical toda vez que hoy en día muchas veces el estudiante va aprendiendo por este imitación y en el mundo de la web tenemos pues en el mundo del internet tenemos un sinnúmero de tutoriales que podemos usarlos solo es cuestión vuelvo a decir que el docente de arte y cultura se convierta en mediador en buscar aquellos tutoriales adecuados a lo mejor y facilitarle al estudiante y ver en qué momento dentro de mi planificación voy a usar esos recursos esos materiales oportunos entonces se lo digo esto porque por ejemplo yo le voy a mostrar acá un instrumento que tengo a la mano no sé si lo percibe se llama teclado MIDI este teclado MIDI que muchos adolescentes ya lo cuentan este incluso y trabaja instalando instalándose a la computadora con un software que se llama este el FL Studio ¿no? entonces se trabaja con el FL Studio y automáticamente te salen el sinnúmero de instrumentos musicales que el estudiante puede ir explorando puede ir detectando ciertos sonidos tanto que puede ser similares a la guitarra puede ser al piano ¿no? los diversos instrumentos con los que se cuentan en el mundo entonces ya el estudiante va componiendo va siguiendo ciertas secuencias y va sacando sus propios sonidos interpretando algún tema musical y hasta incluso creando sus propios este sus propios temas musicales ¿no? entonces es oportuno como la tecnología hoy en día nos ha facilitado todas estas herramientas por supuesto que este en épocas antiguas no se contaban por eso le decía el lenguaje musical ha ido evolucionando también esa evolución se ha ido dando gracias a la tecnología con que contamos hoy en día en épocas muy antiguas no había pues un aparato que grabe los temas musicales ¿no? y bueno luego este la tecnología fue poco a poco este implementándose hasta en nuestros días pues que es realmente sorprendente como este tenemos ese número de oportunidades a veces veo a mis queridos maestros a ver la experiencia tal que ha emitido el Ministerio de Educación por favor pasen para copiar todos tan igual como lo han emitido no nosotros como docentes somos innovadores estamos en la capacidad de plantear y de ser analíticos también y de decir mira esto está bien se puede dar para cierto contexto pero con mis estudiantes según sus ritmos según el lugar según este la forma como ellos aprenden entonces yo tengo que plantear para ellos según lo que yo voy detectando según lo que yo voy evaluando bueno el DRAI están preguntando ¿puede compartir su DRAI por este medio? bueno lo he compartido al maestro este Froilán este Luque y él tiene el link este puede ha compartido me parece ya todos los docentes para que puedan acceder a ese material está ya el material de hoy día y el material para mañana también ya está compartido muy bien no sé si hay otra participación por favor buenas noches gracias por maestro Jorge Luis la saluda saluda toda esta audiencia de docentes que se encuentran esta noche la maestra Sandra desde la ciudad de Cajamarca gracias 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 a esta conferencia virtual escucho a mis colegas sus experiencias que nos ayuda pues cada día para mejorar nuestra práctica docente y es muy cierto lo que acaba de decir el colega de que la misma experiencia hace que nosotros como nosotros es de arte es más tiene razón cuando dice que a veces no es necesario un instrumento de repente que el estudiante ejecute como una experiencia personal permítanme compartir yo trabajo en una institución educativa San Ramón Cajamarca institución educativa emblemática San Ramón y yo llego pues y había la me dan la plaza de de banda y justo no había trompetas habían allí y me dice bueno allí están las trompetas maestra tenga usted allí a la mano todos los instrumentos y yo realmente la ejecución de la trompeta yo no tenía conocimiento pero gracias a esta experiencia en el canto yo les enseñé pues les encaminé a mis estudiantes con el solfeo como hacía yo yo solfeaba las notas y así pude yo iniciarnos por lo menos en los primeros sonidos en la ejecución recién iniciándonos en la interpretación de la trompeta miren esta experiencia les cuento solo solfeando ¿no? entonces esa fue una experiencia que quería compartirles y en casa miren nosotros ahora de esta forma virtual tenemos a la mano vasos tenemos a la mano cucharas tenemos a la mano cajones inclusive nuestros mismos estudiantes ¿no? a través de una silla con papel podemos iniciar allí lo que es la percusión algo básico como dicen los maestros ya no es para este para al estudiante estresar de esta forma algo muy sencillo lo que es música con percusión con el canto entonces mis queridos y estimados colegas de nuestro Perú muy agradecida por esta participación y también con esto termino si me permiten hay que recordar siempre y hay que tener presente queridos maestros de que tenemos que tener en cuenta el proceso de análisis crítico es muy importante ¿no? desde para que el estudiante tenga una reacción inicial de análisis de observación y empiece a través de la observación a describir como él observa una obra una pintura un tema musical etcétera en los lenguajes artísticos que conocemos ¿no? entonces que analice e interprete ese proceso analítico es muy interesante de ahí se parte ¿no? y siempre considerando por supuesto el contexto cultural de nuestros estudiantes entonces de allí parte lo que es el análisis crítico para que nuestros estudiantes sepan pues de allí qué es apreciar muchas veces nosotros decimos las dos competencias van de la mano es cierto no pueden desligarse no podemos trabajar la competencia aprecia de la creación no pueden separarse de ninguna manera y también hay que tener en cuenta este ahí el desarrollo pues de de nuestras sesiones de actividades de aprendizaje hoy en día el proceso creativo ¿no? y entonces empezar todas esas pautas y empezar para que el estudiante empiece a inspirarse primero ¿no? tener algo de sabiante la inspiración le va a dar un reto ya en sí y va a imaginarse va a crear ideas planificar y va a empezar finalmente a desarrollar sus productos y la creación de sus obras artísticas mis estimados colegas yo quería compartir y que siempre se trabaje con mucha sensibilidad dentro de nuestras aulas sea de manera virtual sea de manera presencial semipresencial la parte humana con la que formamos a nuestros estudiantes es muy importante miren para que quieran a nuestra área de arte y cultura ¿verdad? y mis estimados colegas yo me quedo con esta frase y quiero compartir el educar es ayudar en la creación miren armoniosa y feliz de una persona y cuando se vive así mis estimados colegas tanto la satisfacción de los padres como de nosotros maestros es la misma que la del artista frente a su obra de arte entonces hay que empezar a crear dentro de nuestros estudiantes lo que se llama el arte como tal con tal este que el estudiante pues manifieste sus sentimientos a través de sus obras de los diferentes lenguajes artísticos eso quería compartir y gracias por escucharme tan cordialmente buenas noches muchas gracias buenas noches maestra Sandra muchas gracias realmente valiosa su participación sabemos también de su experiencia muy este interesante en Cajamarca ¿no? entonces tan igual que a los colegas estoy seguro tienen mucho que contar en cuanto a sus experiencias en Puno en Asangaro hemos escuchado del Cusco y de repente de otros lugares del país que se encuentran presentes agradeciendo por supuesto a la UGEL este Asangaro por esta esta iniciativa que este este liderazgo que va teniendo pensando en sus maestros de arte y cultura de este su jurisdicción ¿no? que se saluda por supuesto entonces efectivamente ¿no? tenemos un abanico de posibilidades tenemos un sinnúmero de oportunidades para aprovechar y ahora sí este lo escuchamos gracias maestro José ¿no? José Amador sí gracias buenas noches maestro Julio Zúñiga muy buenas noches a todos los colegas del área de arte y cultura felicitar a los organizadores de este evento y bueno pues yo quisiera en primer lugar agradecer a usted maestro por compartir esas experiencias como docente de arte y cultura y también más que todo sobre la elaboración de los instrumentos ¿no? que nos ha compartido bueno yo quisiera ser un poco breve el quien habla soy docente del distrito de Muñani provincia de Zangaro región Puno vengo trabajando en la IES industrial Muñani bueno pues colegas yo los voy a compartir un poquito muy breve de repente para no cansarles sobre la elaboración de quenas ¿no? que hemos hecho nosotros encabezado por una persona con nuestros estudiantes creo que nuestros estudiantes son muy creativos ¿no? todo depende de nosotros si nosotros iniciamos damos la iniciativa nuestros estudiantes también lo hacen igual ¿no? y entonces se presentó en el año 2018 un concurso de capero capero es una danza tradicional que se baila en Puno más que todo en nuestra zona entonces ¿qué sucede? es una danza que se ejecuta con instrumentos de quena entonces como no había el instrumento de quena nosotros bueno optamos en que íbamos a confeccionar bueno compramos tubos de PVC y como es un colegio técnico industrial el colegio entonces teníamos todas las herramientas ¿no? por ejemplo en el taller de mecánica para poder perforar los orificios teníamos huincha para medir etcétera entonces tan solamente conseguimos una dimensión de una quena entonces empezamos a trabajar con todos los estudiantes de quintos grados entonces bueno teníamos dificultades de un inicio pero después ya estábamos perfeccionando ¿no? a las quenas que estábamos confeccionando entonces en tal sentido prácticamente la quena le salió a un costo de 70 céntimos a cada estudiante porque ellos tenían que comprar su varilla de PVC que costaba 7 soles y salía un promedio de 12 quenas ¿no? entonces terminamos y los chicos mismos dijeron ¿no? ahora hay que pintarlo para que esté más bonito muy bien claro ¿por qué no? entonces empezamos también a comprar pintura y lo pintamos las quenas bueno salieron excelente y ahora secó al día siguiente empezar a practicar empezamos a practicar todos en conjunto y participamos en un concurso tradicional de capero entre colegios entonces teníamos que participar con los mismos instrumentos que elaboramos y bueno pues ganamos ¿no? en primer lugar ¿no? entonces así de esta manera creo que nuestros estudiantes también son creativos ¿no? ellos les gusta trabajar les gusta aprender la música les gusta bailar entonces todo depende siempre de la iniciativa de los docentes de arte ¿no? yo pienso de que los docentes de arte siempre nos hemos identificado con la música con la danza con la pintura con todo ¿no? entonces creo que siempre tal vez más que todo aquí en Puno en la sala particularmente los docentes de arte creo que hemos recuperado nuestro sitial ¿no? a veces en otros en otros colegios a veces dicen ¿no? que el área de arte es un es un curso de relleno es un curso un curso más ¿no? dicen ¿no? pero sin embargo cuando uno trabaja ¿no? como debe ser hace sus logros sus labros participa en los juegos forales en diferentes actividades y ocupa lugares meritorios hace de que el docente pues dice ¿no? que yo estoy haciendo con mis estudiantes ¿no? de repente participando y haciendo quedar bien nuestra institución nuestro distrito nuestra provincia nuestra región ¿no? nada más profesor Jorge más bien gracias anticipadamente agradecer a usted y también a los organizadores nada más sería por el momento muchas gracias muchas gracias maestro José sí valiosa su participación ¿no? efectivamente como nos ha contado la historia respecto a la construcción de quenas ¿no? con materiales de PVC tubos de PVC es importante rescatar también esa gestión autogestión de una manera creativa de instrumentos para apoyar en el trabajo con los estudiantes y de esa manera el aprendizaje se convierte en significativo de repente alguna participación más toda vez que estamos ya llegando casi casi a las 8 bueno yo les cuento que tengo un amigo en Bucalpa que es un músico extraordinario con las hojas de los árboles ¿no? las hojas de los árboles saca diversos sonidos y entona este diversos este temas interpreta incluso este él usa las hojas y va soplando este como si sería un rondín ¿no? realmente sorprendente y eso también podemos hacer uso de los mismos recursos de la naturaleza para este emitir sonidos ¿no? por eso les decía los estudiantes tienen que explorar tienen que tener todas esas alternativas recordemos que tienen que tener todo ese espacio para este para que se sientan atraídos por el área de arte y cultura especialmente por el lenguaje este por el lenguaje musical bien también como maestro tenemos que investigar ¿no? tenemos que intercambiar experiencias armar círculos de grupos de interaprendizaje entre docentes para poder promover ¿no? este y poder también afinar nuestra práctica pedagógica sobre todo nuestra planificación es importante ¿no? yo les cuento que en el colegio donde trabajo en el coarfuní tenemos el realizamos reuniones de interaprendizaje a nivel de de colegio y también a nivel nacional este reuniones plenarias ¿no? entonces ahí discutimos afinamos vemos este hablamos sobre nuestra experiencia qué estrategias desarrollar y también por ejemplo en el colegio donde trabajo hay un especialista en teatro hay un especialista en música hay un especialista en danza hay un especialista en arte visual y enriquecemos y nos intercambiamos y nos vamos capacitando también ¿no? entonces es importante entonces hay que aprovechar estos espacios donde podemos compartir y gracias a la participación de todos eh sí los videos se pueden ir compartiendo en todo caso voy a compartirlos en el mismo link de de este el drive para que ahí se cuelgue todo y de ahí puedan bajar todo lo que este todos los materiales ¿correcto? gracias a Andahuaylas todos los saludos desde Andahuaylas un abrazo para Andahuaylas colegas de Asángaro cámaras por favor cámaras luces acción como este a ver si maestro por ahí lado usted va va tomando las capturas y nos pasa luego para en el whatsapp para el recuerdo bien sí maestro sí y bueno Walter creo que recuerdo este a Walter Arnulfo me parece que también estuvo la primera en la primera jornada este un abrazo también veo a varios este que ya voy conociendo poco a poco bueno muchas gracias yo voy concluyendo este a ver sus palabras finales maestro como quien los invita también para el día de mañana maestro bien gracias maestro jorge luis agradecerle a su persona por su brillante exposición en esta tarde la primera tarde de nuestros videoconferencias ciclo de videoconferencias virtuales organizado por la UGELA Zángaro de André Puno agradecer a su persona nuevamente y así también a los colegas de la UGELA Zángaro y muy en especial a los colegas de las diferentes regiones de nuestro país querido Perú que han participado esta noche e invitarles a todos a cada uno de ustedes colegas para el día de mañana mañana estaremos tratando otro tema similar que son las estrategias didácticas para la enseñanza y aprendizaje del lenguaje de la danza gracias siempre agradecer a los jefes también de la UGELA Zángaro a la maestra Marlani Bordapilco al maestro Efraín Connori Venegas jefe de AGP y a los especialistas que nos apoyaron para que podamos realizar estas videoconferencias en favor de nuestra área vamos a decir nuestro trabajo docente así también agradecerle a la a la anfitrión de la sala Zoom la maestra Ruth que está ahorita que está a cargo de esta reunión virtual y pues nuevamente agradecer a cada uno de ustedes así también al profesor Rafael Vilcapasa que es especialista regional de la DREP 1 también está presente en nuestra reunión quiero sacar una última toma colegas para que podamos tener recuerdo para nuestro de nuestro primer día de capacitación bien ya he tomado colegas entonces terminamos nuestra reunión virtual capacitación que era sobre las estrategias didácticas para la enseñanza y aprendizaje del lenguaje musical gracias colegas gracias maestro Jorge Luis hasta el día de mañana un fuerte abrazo para todos muchas gracias 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 colegas gracias gracias por la invitación maestro gracias mañana gracias muchas gracias muchas gracias la invitación gracias maestro gracias maestro Jorge Luis nos vemos Sonia saludos desde Sándaro un abrazo para Sándaro gracias maestro gracias saludos desde Guadalajara